Hola, buenos días. No hemos podido dejar de acudir a esta sala de prensa ante la última rueda de prensa del señor Urquizu, en el que ha hecho un refrito acusando al departamento de muchas cosas y nos gustaría responder a todas ellas. En relación a Caneto, que es el primer tema que ha tocado el señor Urquizu, queremos recordar que, de momento, a día de hoy no hay sentencia, tal y como dice el señor Urquizu. Hay una resolución judicial que impone unas medidas cautelares y contracautelares. El Gobierno de Jorge Azcón respeta y acata las resoluciones judiciales y, por ese motivo, ya ha dado respuesta tanto a las medidas cautelares como cautelares, como no puede ser de otra manera. Ya lo dijimos la semana pasada, no podemos permitir lecciones del Partido Socialista, ya que son ellos los que generaron este problema y será un Gobierno de Jorge Azcón el que solucione este problema. Y no vamos a consentir que desde el Partido Socialista nos den lecciones sobre el modelo de escuela rural. Evidentemente, el Partido Popular no estamos de acuerdo con el modelo de escuela rural que ha implantado el Partido Socialista. Un modelo basado en el uso permanente de barracones en la escuela rural. Un modelo basado en un profesorado que está permanentemente en calidad interino en la escuela rural. Debemos recordar que en Aragón tenemos un 40% de profesorado interino y esta, desde luego, no es la manera de mejorar la calidad de la escuela rural ni de mejorar la calidad de la educación en Aragón. Y enlazo con el siguiente punto que trataba el señor Urquizu sobre el informe PISA. Yo puedo entender que el análisis que se hace desde el Gobierno de Aragón no les guste, pero los datos son los datos. Y desde el año 2012 hasta la última evaluación del informe PISA, Aragón ha descendido en el ranking en todas las áreas competenciales que se evalúan. Y esto debe hacernos reflexionar. Es cierto, seguimos por encima de la media de la OCDE y de la Unión Europea, pero vamos bajando evaluación a evaluación. Y o se toman medidas y se soluciona o llegará un momento en el que dejaremos de estar por encima de la media y tendremos entonces un problema más grave. Nos decía que no le parecía bien el análisis que hacemos sobre la propuesta que el señor Sánchez lanzó en un mitin, en un acto de campaña en Coruña este fin de semana, en el que anunciaba clases de refuerzo, desdobles. Bien, lo primero que tenemos que decir ante estas medidas es que el Partido Socialista se enmienda a sí mismo, a su política educativa, a su modelo educativo. Un modelo que aprobó con la LOMLOE, sin acuerdo de comunidades autónomas, sin acuerdo prácticamente con nadie, y en el que ellos mismos reducían las clases de refuerzo. ¿Quién es el que se enmienda? ¿Quién es el que va en contra de lo que ha propuesto inicialmente? Desde luego, analizar las matemáticas desde una perspectiva afectiva no nos va a permitir que mejoremos las competencias en el área de matemáticas. Y estamos de acuerdo en las medidas que desde comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como Castilla y León, Galicia, se han puesto en marcha desde hace muchos años. Invitamos al Partido Socialista, al señor Sánchez, a que copien modelos de éxito que permiten que comunidades educativas como Castilla y La Mancha lideren año tras año los informes PISA. Y, finalmente, sobre la orden, que no es orden, debemos decir que es instrucción del uso de los móviles, lo que hoy se ha aprobado, que son unas instrucciones, lo que permiten es dar un paraguas a los centros educativos, a los equipos directivos, que hay que recordar que tienen autonomía de centro y que ese paraguas va a permitir que esas instrucciones se apliquen y se adapten a cada uno de los centros. Hoy se inicia un camino. Hoy, esta tarde, en el seno del Consejo Escolar, se pone en marcha un grupo de trabajo en el que se va a escuchar con la participación de toda la comunidad educativa, porque el Partido Popular sí escuchamos, sí estamos abiertos a la participación, algo que el anterior Gobierno de Lambán no hacía. Y, por eso, hoy se inicia un camino en el que se desarrollarán una serie de ideas y sugerencias que acabarán siendo incluidas en el decreto de inclusión, como no puede ser de otra manera. Esta es la forma de trabajar y de actuar que desde el Departamento de Educación se está llevando a la práctica, con escucha activa, con participación, atendiendo a los verdaderos problemas de Aragón y dando respuesta a la escuela rural, pero a una escuela rural que no esté basada ni en la interinidad ni en los barracones. Por eso, nos sorprende y nos sorprende mucho que el señor Urquizu pida la reprobación de la consejera. La reprobación de la consejera por unas medidas cautelares que se han puesto en marcha en Caneto. Y debemos recordar que el Gobierno de Javier Lambán, en el año 2020, fue condenado por sentencia firme por vulneración de los derechos fundamentales por las decisiones adoptadas en el Colegio Ánfora. Y nadie dimitió y nadie fue cesado. Nos sorprende que no tengan o no tuvieran en su momento la consejera de Educación, la señora Maite Pérez, que fue la que tomó las decisiones de hacer lo que ahora pide que se haga por unas medidas cautelares cuando ella fue condenada por sentencia firme. Nada más que añadir, si tienen alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias. Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos aprovechar esta convocatoria de rueda de prensa que teníamos para hablar de temas de educación y vamos a aprovechar para evidentemente dar respuesta a otro ejemplo de la falta de coherencia y de relación que tiene el Partido Socialista y la señora Maite Pérez con la realidad y con la verdad. Hemos asistido a una rueda de prensa esta mañana de la señora Pérez para hablar del trasvase y evidentemente lo primero que queremos decir es que el Partido Socialista de Aragón y la señora Maite Pérez llegan tarde. Llegan tarde porque ya hace 15 días que el presidente del Gobierno de Aragón, el presidente Azcón, el Gobierno de Aragón y también el Grupo Parlamentario y el Partido Popular de Aragón nos hemos manifestado en contra radicalmente de sacar agua del Ebro, de la cuenca del Ebro, para cualquier fin. Desde hace ya más de 15 días que el presidente Azcón se ha posicionado públicamente. El PSOE llega tarde y además no se ha querido dar cuenta de esta realidad de que en ruedas de prensa, en todos los medios de comunicación en los que ha tenido ocasión el presidente del Gobierno de Acudir para hablar en los últimos 15 días, que es cuando ha surgido el inicio de esta polémica que va evolucionando día a día, ya se ha posicionado el Gobierno de Aragón en contra radical de sacar agua del Ebro, de la cuenca del Ebro, para cualquier finalidad. Entonces, decirle y recordarle a la señora Maite Pérez y al Partido Socialista que a este respecto llegan tarde. Aragón y el Gobierno de Aragón rechazan cualquier extracción de agua, sacar agua de la cuenca del Ebro para cualquier fin. Nos sorprende que la señora Pérez no se haya enterado, no se haya querido enterar. Si no se ha querido enterar, esto conlleva mala fe, por su parte, y una mala fe que conlleva el intentar querer engañar a los aragoneses con este tema. Y además, reiterar que el Partido Socialista y la señora Pérez tienen un problema con la realidad, porque además de negarse a aceptar que el Gobierno de Aragón lleva ya más de 15 días posicionándose radicalmente en contra de sacar agua para cualquier fin de la cuenca del Ebro, intenta la señora Maite Pérez profundizar en su mala relación con la realidad, cuando afirma que el Partido Socialista está en contra de cualquier trasvase del Ebro. Hombre, es un ejemplo más de que el Partido Socialista dice una cosa, vota otra y escribe una tercera, porque han presentado una proposición no de ley en las Cortes de Aragón, en la que dice que el Partido Socialista insta a las Cortes de Aragón a posicionarse en contra de cualquier trasvase con fines productivos. Y de esta coletilla la señora Maite Pérez se ha olvidado de mencionar en su rueda de prensa la expresión con fines productivos. Y esto es lo que esconde una vez más la mala fe del Partido Socialista y de la señora Maite Pérez, que dicen de boquilla una cosa, votan luego otra totalmente distinta y cuando salen a hablar en rueda de prensa dicen algo totalmente diferente. Así que decir que el Partido Socialista no tiene credibilidad ni palabra propia ninguna. Hace tiempo se opusieron a unos indultos y al final hubo indultos. Hasta el 23 de julio pasado se oponían a la amnistía y al final se están tramitando una amnistía en las Cortes Generales. Y ahora el Partido Socialista dice que se opone a los trasvases, pero se le olvida poner, hablar de esa coletilla de confines productivos que ha presentado en su iniciativa aquí en las Cortes. Al final, la palabra que siempre cumple el Partido Socialista, la única palabra que siempre cumple el Partido Socialista es la palabra de los independentistas catalanes. Por eso es importante que el señor Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, se pronuncie al respecto de si hay o no hay un acuerdo con los independentistas catalanes para trasvasar agua del Ebro a Cataluña. Es importante que la señora Pérez y el Partido Socialista de Aragón insten y exijan a Pedro Sánchez a reconocer si hay un pacto con los independentistas catalanes para trasvasar agua del Ebro a Cataluña. Es importante y necesario que el señor Pedro Sánchez se pronuncie a este respecto, que Maite Pérez y el Partido Socialista de Aragón le exijan al presidente de su partido, al secretario general de su partido y al presidente del Gobierno que se pronuncie si hay un pacto o no con los independentistas catalanes a este respecto, porque no es la primera vez que el Partido Socialista hace un trasvase o vota o aprueba un trasvase del Ebro a Cataluña. Ya en 2008, le recuerdo que el Gobierno de ZP, con el Gobierno de Marcelino Iglesias en Aragón y con el Gobierno de José Montilla en la Generalitat de Cataluña, aprobaron un trasvase de aguas del Ebro a Barcelona. Y en aquel momento es cierto que la expresión que utilizaban era una reasignación temporal de caudales. La señora Pira Alegría, casualmente en aquel momento diputada nacional, votó a favor de ese trasvase y de esa convalidación del decreto de trasvase de Aragón del Ebro a Cataluña. Es importante que el Partido Socialista recupere su relación con la verdad. Es importante que el Partido Socialista y Maite Pérez exijan a Pedro Sánchez que reconozca si hay un acuerdo con los independentistas catalanes para trasvasar agua del Ebro a Barcelona. Y es importante reiterar la postura del Gobierno de Aragón y del Partido Popular de Aragón que desde hace ya varias semanas estamos posicionándose en contra de sacar agua de la cuenca del Ebro para cualquier finalidad. Reiterar que al Partido Socialista llegan tarde, exigirles que recuperen su relación con la verdad que procuren exigir a Pedro Sánchez que reconozca si hay un trasvase pactado con los independentistas catalanes y recordarle al Partido Socialista que la única palabra que están cumpliendo es la palabra de los independentistas catalanes. Si tienen alguna pregunta más, muchísimas gracias.